Música Soy Cristina Rodríguez González, vengo de la comunidad de los Reyes Metzontla, municipio de Zapotitlán, del estado de Puebla. Nos dedicamos a producir artesanías de barro gruñido. Se le dice barro gruñido porque el terminado es pulido con una piedra de cuarzo. Ese es el trabajo del cual nosotros allá en nuestra comunidad nos mantenemos con esa artesanía. Nuestra artesanía es ancestral porque es desde nuestros antepasados, nuestros abuelos. Allá en la comunidad tenemos cuatro colores de barro, son el amarillo, el negro, el rojo y el gris. Esos barros los vamos a traer en diferentes cerros que tenemos allá en la comunidad. Les hacemos la invitación a todas las personas que vengan a visitarnos aquí al corredor de Conán para que nos compren nuestras piezas y ahora sí con eso poder ayudarnos nosotros sustentablemente. ¡Gracias!